Bueno, y unos señores, señoras, señoritas y señoritos pachecos se emocionaron luego de escuchar que había sido aprobado el uso lúdico de la marihuana, lo que es desconocer los procesos legislativos y locales. Y el día de ayer, jueves 26 de noviembre, hicieron algo que fue como una manifestación y jolgorio que fue ponerse a fumar marihuana en el centro de Morelia, en la Plaza de Armas de Morelia, y festejar el acontecimiento pues con un churrín, quemándole las patas a Satanás, ¿qué más se dice? Con un jaloncito, ¿cómo más se dice? Con… Pues ahí, chachán, se puede su churro, ¿no? ¿Verdad? Pero pues eso todavía no se puede. Y a estos le dieron, pero con singular alegría. Bueno, por tal motivo, en labores operativas implementadas por personal de la Secretaría de Seguridad, perdónenme, me da risa, en la zona centro de esta ciudad, permitieron el aseguramiento de 32 pachecos, perdón, personas quienes cometían faltas administrativas y se encontraban en posesión de hierba verde seca que olía como a petate quemado y parecía marihuana. Resultado del operativo llevado a cabo, perdónenme, de verdad, agentes de la policía Michoacán en la colonia centro de Morelia aseguraron a 32 personas quienes al realizarles una inspección les encontraron esa hierbita mágica, ¿no? Lo remitieron a Barandilla por la falta administrativa, pero pues les ganó yo, lo único que voy a decir es que, y si me disculpan, les ganó la emoción, ¿no? Pero aguántense tantito, todavía faltan algunos detalles que llegar para que ya le puedan zumbar macizo, pero todavía aguántense un poquito, por favor.